Hola gente, bienvenidos, soy LORCHEYS44 y bienvenidos a la parte número 13 de Pokémon Ruby no Omega. Y bueno, lo que voy a hacer en este capítulo va a ser conseguir el quinto miembro y entrenar nomás, y en el próximo capítulo vamos a luchar contra mi padre Norma, así que vamos a ver al miembro del equipo, que es un fósil que lo conseguimos antes, y si hablamos con este tipo que es un científico de Devo, Ciudad Fébica, él nos puede regenerar los fósiles, así que le vamos a dar nuestro fósil, y ahora salimos de la sala, volvemos a concentrar y nos lo va a dar, muy bien, un Anorith, si señor, ahí tenemos a Anorith, vamos a ver si salió macho, perfecto salió macho, este se va a llamar Fer, como mi suscriptor Fer Al, Fer si querés que le ponga, si este era tu nombre, bueno buenísimo, si no decime después un comentario, si se lo cambio, perfecto, vamos a ver de qué naturaleza nos salió, si fuera firme vendría que sería genial, amable, no sé qué hace esa, pero espero que no le baje el ataque, ni la defensa, si quiere que le baje la velocidad, total es lento, fue ataque especial, así que nada gente, bien, ahora que hicimos eso, lo ideal sería ir a entrenar, un poco, así que, tenemos para luchar en ciudad, en Malvalona y todo, lo que voy a hacer ahora es, de acá hasta una parte de alta parte del video, voy a poner una canción épica de fondo, y voy a empezar a entrenar, así que eso empezaría, y obviamente va a ir más rápido el video, porque no creo que todo el mundo se quiera comer, como 10 minutos de entrenamiento nomás, así que, empecemos, empezamos con el súper entrenamiento en 3, 2, 1, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, paramos un segundo para aprovechar que estoy acá y decirles que conseguí la carta puerto que se consigue en el segundo desafío de la casa Tetea, ¿recuerdan? Lo cual nos permite conseguir el monedero que sirve para comprar fichas para el casino. Ahí está, ¿ve? Tienes una carta puerto, la cambiarías por un monedero, bueno, y ahí nos da el monedero. Ahí está, bueno, después podemos comprar fichas y comprar las MT y todas esas huevadas. Ahora cortamos de vuelta y aparecemos allá en Petalia. Muy bien, estamos en la puerta del gimnasio de Petalia, y bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a luchar contra los entrenadores que están solamente antes del líder. La batalla contra el líder va a ser en el próximo capítulo, para hacerlo más suculentamente emocionante. Así después también vamos a aprovechar que vamos a conseguir surf y vamos a navegar un poquito para conseguir más experiencia. Así que vamos a pelear. Ok, tenemos dos puertas, vamos a pelear contra todos, así que no importa qué puertas las elijamos. Bueno, les enseñé unas MT a los Pokémon, como a Fer le enseñé Tumba de Ocas, a Josen le enseñé Becubente, a Daniela, ala de acero, cabal pernada y nada, eso solo. Así que vamos a ir por cualquier puertita. Vamos a darle partida de experiencia y le voy a dar a Cosa, a Fer, para que suba más nivel rápido, porque si no, es eterno. El primer número de Heidats, vamos a adelantarlo. El catty. ¡Oh! ¿En serio? ¡Ah! Te cavo, te cago mi, mi super habilidad OP, mudar. Tu cantito operadoraba no me hace nada. Estúpido gato. Perfecto, lo digo, conseguiste Pokémon más de hombre, por favor, para la proxima, a ver ahora, este tiene un Dione, ok, protector especial, oh fuck, ah mierda, esta con todo, bueno, ahora vas a conocer a tu fiador, ya no sos tan malo, no, Daniela, ahora tenemos una chica con pincha, Sangus, 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 pinche Sangus, a ver si te puedo dormir, ataque, se esta aumentando el ataque, dormilo, perfecto, Daniela, como te quiero, está con los ojos abiertos, dorme como Gandal, del Señor de los Anillos, a ver, todo tuyo, ya, perfecto, ahí estaría Norma, pero, no, gracias, Norma, vamos a seguir entrenando, ok, vamos por acá, otro Dione, ay no, me fallo, ¿cómo me vas a fallar ahí?, ¿cómo me vas a fallar ahí?, ¿está?, por acá, deja pelear, por acá, otro Sangus, ok, ¿qué vas a usar ahora?, directo, para acertar golpes críticos, bueno, yo te duermo, yo te duermo, 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 yo use, duenadoras, duenadoras locas, oh si nena, saco vida a lo loco, pistola de agua, y sigue dormido, es bastante dormilón ese Sangus, bueno, ahí está, vamos por acá, ah, ¿listo?, bueno, ¿saben qué?, a la mierda todo, vamos a pelear ahora, dije, no, 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 no sé cuánto va el video, no importa, vamos a pelear ahora, es un video bastante vero, la verdad, sí, mucha edición, mucha edición, pero bueno, no importa, vamos a luchar contra mi padre, a ver, curamos todos, ahora, uh, Lione, ¿qué objeto?, objeto, 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 de vivir, bueno, bastante bien para la ocasión, bueno, Norman creo que tiene un Vigoroth y dos Slaking, me parece, no me acuerdo muy bien, así que lo, vamos a ver, aunque seguramente me ha dado una paliza primero, mmm, ¿así que has conseguido hacerte con las cuatro medallas?, estupendo, como te prometí, tendremos un combate Pokémon, Lord, estoy tan orgulloso de poder enfrentarme a ti, pero un combate es un combate, haré todo lo que pueda como líder de gimnasio para ganar, Lord, será mejor que tú también, des lo mejor de ti, bueno, papá, vamos a ver qué tenés, papá, Normen, si, un pinche Slaking, nivel 28, eh, darle cheprido, oh, oh, tengo que tener cuidado, uh, me ha matado algo, hay que tener cuidado con estos bichos porque tienen imagen, y el problema sería, de que, eh, si nosotros lo quemamos, o paralizamos, o envenenamos, imagen va a ser del doble de daño, eso, más asúmenle también el poder que recibe por ser el mismo tipo, es un cosa, es algo a temer, lo bueno de los Slaking es que tienen ese problema que están holgazaneando y no atacan por un turno a veces, un turno no atacan, después atacan y otra vez no atacan, así que eso es un beneficio que tenemos, a ver, a ver, a ver, vil a vil, voy a usar, disparo de lodos para bajar la velocidad para el próximo turno, así que lo liquidan en el otro turno, pero aguantó, aguantó el bastardo, perfecto de venadoras cumplió su función, perfecto, ay, ¿no se murió en serio? iba a usar imagen, bostezo, bueno, gracias por desprecer tu turno, ya, y las venadoras lo terminan aniquilando, perfecto, si, 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 Vigoroth, vamos a cambiar porque se nos duerme, si no, este, nuestro amigo, nuestra amiga abril, dije, voy a dormirlo, pero me acuerdo que este bicho no se puede dormir, por su habilidad, así que, cancelamos, cuchillada, ay, 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 eso dolió, me meto en crítico, hijo de puta, eeeh, disparo de lodo de vuelta, soy más rápido, viene ahí, cuchillada, disparo de lodo, y, ay, casi, cuchillada, no, me aseguró, bueno, placaje, bueno, algo le saqué, ahora te vas a comer otro disparo de lodo, me parece, o te es vivo, no sé, disparo de lodo, ahí está, a ver, este hijo de puta, se muere más, placaje, placaje, oe, ostras, a ver, cebado de mierda, porque no lo usas con coso, con slacking que también, ay dios, papá, papá, que estás fumando, papá, dejá de fumar, dice, es como ese chiste de, dice, un papá le dice al hijo, dice, hijo, nunca, nunca fumes marihuana, te hace mal a la vista, dice, papá, estoy aquí, jajaja, ay dios, la verdad tiene a un youtuber, que cuenta chistes muy malos, muy malos, ya me lo van a decir seguramente, o ya como el típico ganso, dime, que le dijo el ganso a la ganza, vengan, jeje, y me cago en la super poción, porque no me curo un carajo, bueno, así moriste, bastardo, dios, encima la voy a tener que sacrificar a un miembro, porque, porque lo que pasa es que, me lo va a matar, me va a matar a Bill, a ver, Danny, tiene que sacrificarte, oh fuck, miren lo que usa, tiene que sacrificarte, puño certero, oh, no sé si, la táctica que pienso va a funcionar, ese es mi mayor temor, no sé si, bueno, ya está, meditimos las denadoras, regazaneando, voy a curar a Bill, 60, este, ahí está, es lo que hay, está concentrando su poder, oh fuck, adiós, Johnson, a Bill, te toca a ti, vamos a matar a este maldito gorila, pegamos vida, ideal sería disparo de lodo, holgazaneando, me voy a avesgar, vamos a ir con de vivo, a ver si lo matamos con esto, ay, hijo de puta, bueno, igual se muere con la cosa ahora, a ver, a ver, perfecto, gente, ganamos, te gané papá, te gané, ala, increíble, no puedo creérmelo, he perdido contra la sangre de mi sangre, Lore, pero las reglas, son las reglas, aquí tienes, medalla equilibrio, de, papá, con esta medalla, la defensa de tus pokémon aumentará, los pokémon que conozcan el movimiento demo surf, podrán usarlo para desplazarse por el agua, este es mi regalo para ti, Lore, sé que harás un buen uso de él, MT-42, que es imagen, si, si, ves, duplica la potencia de los movimientos, y el pokémon está envenenado, paralizado o quemado, puedes sacar ventaja de una situación poco favorable, como líder del gimnasio, me entristece perder, pero como padre estoy orgulloso, y algo triste, de ver, que ya has estado, ya te has hecho mayor, es extraño, ah si, los padres de Blasco, vinieron antes que tu, dijeron que tenían algo para ti, Lore, ajá, vamos a buscar mi mo, es por aquí, hola Lore, nuestro Blasco se ha curado de todo, mientras estaba en polo verdegal, todo gracias a ti, cuando Blasco se fue, le ayudaste a tapar un pokémon, verdad, creo que eso le hizo muy feliz, y también me hizo muy feliz a mi, su padre, es estupendo que tengas, que tenga amigos tan buenos como tu, estoy tan contento, que quiero darte esto como agradecimiento, y ahí nos da la mo 03, si tu pokémon puede usar surf, podrás ir a cantidad de sitios, bueno, gracias señor, y si gente, ahora vamos a dejar por finalizado el video, ya saben, pueden suscribirse, darle like, comentar, toda esa mamada, y bueno, tengo dos preguntas para hacerle, la primera pregunta, es la típica que hago siempre, a los finalizados videos, la cual es, cual de todos los líderes de tipo normal, hasta ahora, es al que más odian, a Norman y su Slaking, o a, Blanca y su Miltak, y no me acuerdo si hay otro más, ah, y a Loe con su, eh, Wast Dog, ese sí, así que gente, esa es una pregunta, y la otra pregunta es, si desean que en el próximo capítulo, haga como dice en Esmeralda, y haga unas rutas marinas, para así, ganar un poco más de experiencia, y toda esa cosa, si este es el último video del año, eh, de BUI, les quiero decir a todos, feliz año a todos, y que tengamos un buen 2015 todos, y que, y que el canal siga creciendo, y que a ustedes les sigan gustando, y bueno, eh, viva la libertad, les hablo LordChase44, muchas gracias a todos, nos vemos, hasta luego.